¡Suscríbete al canal! Con sus fans en una plaza al sur de la Ciudad de México y vaya locura que desató el colombiano durante la firma de autógrafos de su nueva producción discográfica titulada Fantasía. Es un gran sueño cumplido, solo baladas, canciones del corazón, entre ellas Un Año, Cristina que estás donando aquí con toda y que hice el video al lado de Tini que quedó espectacular y estamos muy felices con el resultado que está teniendo. Canciones como En Guerra que es la canción oficial de la Fundación del Papa Francisco llamada Escolas que apoya la educación en los jóvenes, pero no solo la educación en cuanto a tomar clases de matemáticas, de inglés, de ciencias, sino también educarnos en cuanto a valores. En Guerra es uno de los 12 temas que integran dicho álbum y el himno de la Fundación del Papa Francisco que está en contra del bullying. Yo nunca sufrí bullying porque aunque se burlaran de mí en diferentes momentos de la vida, como que siempre, siempre, siempre me amé y me valoré. ¿Por qué te decían? Se burlaban porque cantaba, se burlaban porque usaba bufanda a la práctica de fútbol, pero uno no se toma las cosas en serio, ¿me entiendes? Uno no se tiene que tomar las cosas personalmente porque muchas veces los comentarios de las personas tienen más que ver con ellos que con uno, entonces uno tiene que aprender a quererse, estar cerquita de Dios, rodearse de buenas personas y cuando te digan algo, en el momento, escúchalo y después déjalo ir y seguir para adelante. Con hambre de triunfo, Yatra no para y trabaja en su nuevo lanzamiento, un tema que asegura sorprenderá a propios y extraños. Estoy haciendo algo con Cristian Nodal, que además es mi mega parcero, es mi cuate y es una canción espectacular, ustedes no saben lo que yo siento cada vez que Cristian abre la boca para cantar, es algo impresionante y en Colombia lo amamos. Y estamos totalmente enamorados también de esta canción que muy pronto saldrá, es el género de Cristian, sí, sí, ranchero. Entonces era un reto para mí cantar al lado de Cristian sin que se sintiera como que yo quería sonar mariachi, sino que conservara mi esencia y gracias a Dios lo logramos, el video va a estar muy bacano y ojalá que se lo disfruten pronto. Para Blah Blah Show, Carla Ortega. No te dejaré llorar de amor. Gracias. 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 Gracias.